Lorena Mengíbar lo hizo de nuevo, demostró de que es una mujer con mucha fuerza y se metió a su segunda competencia de físico-culturismo. ¿Quieres saber cómo le fue y de otros famosos nacionales? Pues acompáñeme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos con el presentador deportivo Hernán Carrasco, quien aprovechó el fin de semana para una de sus pasiones, la cetrería, que es la actividad de cazar con aves rapaces. En este caso lo vemos con un magnífico ejemplar de un águila negra. Verónica Guerrero organizó un baby shower para su amiga Ale Costa, que está próxima a dar a luz. Como siempre se esmeró en los detalles y vemos que llegaron muchas amistades cercanas de Ale, su ya conocido squad. La guapa reina del carnaval de San Miguel, Judith Ventura, participó en Panamá en un concurso de belleza latinoamericano. Para Orgullo Nuestro, se agenció el título de Miss Cultura, uno de los que dan en el certamen. A sus 19 años, Judith va creciendo en el ámbito internacional. Los hermanos Chaka y Drez hicieron público su nuevo video llamado La Juventud del Comercio Justo. El video fue filmado en su totalidad en Guatemala y tiene como punto central la diversidad de jóvenes en toda América Latina. Muy buen trabajo por ellos. Y lo hizo de nuevo la guapa presentadora de Canal 12, Lorena Mengíbar, demostró que es una mujer fuerte y con mucha tenacidad y empeño. Participó en su segunda competencia de físico-culturismo. Lorena, aunque quedó con el segundo lugar de su categoría, aseguró estar contenta con el resultado obtenido y, por supuesto, motivó a sus seguidores a realizar sus sueños cuando se lo propongan. Muy bien, Lorena. Desde aquí, pues, mandamos una felicitación a Lora. Yo sé que va a seguir adelante con esto de las competencias de físico-culturismo. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren iniciar bien su semana, visite cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o la barba o tal vez hacerse un facial. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. manually the next one. Sí! ¡Sí! Sí! Sí.